Saluditos, miren, así luce aquí, miren, este, ya el río ya viene llegando, ya viene el río, estamos en noviembre, y ahí viene el río ya, miren, y ahí viene poquito a poco, caminando ya el río, y se han dado mucha fría, para enseñarles a mostrarles aquí, ya tiene tiempo cuando llueve, está bastante seco, pero, miren, miren, está bastante seco aquí, para acá, está bastante aquí, súper seco, el clima ahorita está, está fresco, fresco, está chido, está chido, miren, ahí, así, está a raízña, la fría, la fría, la fría, la fría,7,2,3,4,5,5,5,5,6,7 ,7,1,1,1,3,4,8,3,3,2,4,1,2,2,7,2,3,3,1,2,7,2,3,1,2,7,3,1,1,2,3,2,3,0 ,3,1,2,7,3,2,1,2,1,2,3,1,3,1,2,1,3,1 ,1,2,3,2,1,2,2,1,1,1,2,2,2,1,4,0,2,2,1,3,2,1,2,1,1,2,1,3,1,2,1,2,1,2,2,1,1 saluditos amigos saluditos saludos saludos desde aquí de la capirucha de llueves aquí estamos saluditos saludos 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 mirad aquí el propio aquí mirad aquí mirad mirad maravillosa mirad 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 el cielo es hermoso muy hermoso me gusta aquí mirad 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 saluditos aquí andamos caminando siempre venimos a caminar aquí al parque a caminar un ratito mirad y hemos andado caminando miren está muy bonito todo ahora necesitamos ir para el parque de alago por aquí cerca de adelante tenemos un lago también para ir a visitar está bonito miren el sol está está lindo aquí andamos y aquí estamos mirad 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 Y la cancina Oh, está bonito Ya los vamos Let's go Ok Saludos amigos Que el señor lo guarde amigos Que estén bien Ya les enseñamos un poquito allí del paisaje Allí donde andamos caminando, corriendo allí Ya corrimos un ratito Ya nos vamos para la casa Ya caminamos como a lo mejor unos 35 minutos 45 minutos más o menos Y ya nos vamos Ya nos cansamos un poco Así es que Saludos Que estén bien Y Feliz tarde Feliz noche Aquellos que lo van a ver Algo sencillo Algo chiquitito así de volada rápido Tal vez un día hacemos videos Más grandes Más grandes, largos Más grandes un día Pero todavía ahorita no Aquí estamos Y este Saludos y que Que les vaya muy bien en la vida Bendiciones Bye 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 Por favor Por favor Elo astonishing Puta una